qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo una edición especial porque les voy a enseñar una serie de vídeos de contenido que he estado subiendo a esta aplicación tan polémica que es tick tock ya muchos de ustedes sabrán qué tipo de polémica estoy hablando pero bueno no me voy a meter más en rollos yo simplemente les quiero decir que esta aplicación realmente tiene contenido bastante bueno para nosotros los dibujantes los artistas los que nos gusta el arte y pues quiero que les den una le den una oportunidad si ustedes así lo desean también nos voy a obligar para que vayan y chequen este tipo de contenidos que nos pueden ayudar a darnos ideas para desarrollar nuestra creatividad ahí les dejo el tipo entonces pues ya no me voy a meter en más rollos simplemente este vídeo tiene dos finalidades la primera enseñarles estos vídeos la gente de allá tan tan chula tan hermosa la verdad me ha apoyado muchísimo a viralizar y pues en otro sentido para agradecerles a ellos también por esta por esta situación que se está dando así que les quiero agradecer tanto a ellos como a ustedes por este apoyo que me están dando que me vienen dando por todos los que se están sumando a esta gran familia y pues nada espero que disfruten este vídeo y si les gusta déjenlo en los comentarios para traerles más ediciones como esta así es que muchísimas gracias por todo quédense hasta el final disfruten y pues no se olviden de compartir si ustedes así lo desean dejar su like y suscribirse y pues hagámonos virales aquí también en youtube no que les parece nos estamos viendo hasta la próxima edición cuídense mucho hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de ya avanzado nuestro dibujo, estamos colocando la mano sobre el dibujo que llevamos y esto provoca que ensuciemos nuestro dibujo. Aquí se alcanza a apreciar cómo pasé la goma y quité un poco de suciedad y pues bueno, entonces lo que vamos a hacer para evitar esto es colocar una hoja de color blanco, bueno una hoja cualquiera y sobre de esta vamos a recargar nuestra mano para empezar a dibujar. Esto es lo más sencillo que pueden hacer, otro error común es borrar y quitar las morusas con la mano, no hagan esto porque la mano tiene grasa y pueden suciar tu dibujo, utilicen otra herramienta como un pincel por ejemplo. Espero que les haya gustado y servido, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!